bueno mi gente bienvenido al canal de todo un poco con luís hoy vamos a explorar unos ríos que hace tiempo hace 25 años que no pasó por eso quiero verla como a ver cómo va a estar aquí como ustedes ven aquí y yo a explorar ese río a ver si ha cambiado mucho hace 25 años atrás recuerda que hace conmigo que ellos se besosó here we used to cook 25 years ago 25 años aquí los cocinamos aquí mira quien dejó los zapatos ahí parece que cogió una borrachera pero he gets so drunk que dejó hasta los zapatos no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 Por ahí está la cave, la cueva. No sé exactamente dónde están. ¿Vale? Buen cuidado, muchacho. Anzales, por ejemplo. A ver, mamá... ¡Suscríbete! Hay algo alrededor de aquí ¿Viste? Sí Hay otra caja, hay dos cajas alrededor de aquí Hay algo alrededor de ahí, dos cajas, un caja indiano ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¿Cuánto experiencia hay? Por aquí estamos llegando al área de los pilones, que muchos de nosotros los conocimos No sé si es este O es más para... Estoy confundido Pero vamos a chequear ... 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 en los pilones we jumped from the rock wow it's too deep wow los pilones llegamos el primero que viene siendo los pilones que es este wow es el primero, es un poco cool, ves como va? es genial, el número uno como ustedes pueden ver aquí este es el primero que hace 25 años no llegaba a donde está mike allá de allá nosotros brincábamos para abajo también están bonitas los pilones también se puede bañar uno ahí wow, es muy bonito vamos a ver y seguimos, está muy caloroso pero seguimos muchachos we continue down the river down the river vamos a ver por aquí hay que tener cuidado con muchas rocas por lo suave y y y vamos a ver vamos a ver por aquí y otra y y y y vamos a ver va a coger el tiempo llegar allá porque hay mucha mucha piera ya estamos llegando al segundo que le dicen el coupé vamos a ver y 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 no no se ve este aquí llegamos al coupé y como nosotros lo hicimos aquí mi mai antes ella lavaba y hacemos sopas y pero aquí y esto que es eso y esto está al encantar si está aquí y aquí y aquí es que creo que está al encantar este es el que está ahí yo me gusta mi mamá yo me gusta mi mamá miraba que es la copa que está al encantar que está al encantar oiga estoy buscando el mejor lugar no hay que ir vamos ahora shhh para la canta ¿Qué le dicen ahora? La encanta, venga conmigo. Vamos ahora para la encanta. ¿Qué le dicen ahora? 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 ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen ahora? ¿Qué le dicen ahora? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Wow. Gracias. 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 Pero como estamos diciendo. Río bajo. Esto está interesante. Esa tierra que está ahí. ¿Verdad que sí? Pero. Ese ritmo sigue. Y. 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 La piedra es peligrosa. Oh, look at that, Mikey. You see this one? Jesus Christ. Huh? This dog, look at this. Right? I think the fire is holding. Right here, you say you want to do that thing? What do? You want to go in the water and then come out up over there? Yeah, it was over there in the Encanta. That's cool, right? Yeah. ¡Suscríbete! 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 Está bueno, porque así lo baña más abajo, porque Isma no tiene saliente abajo. Está frío. No, la balda, I'll say, it'll be just like this. Sí. 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 Es cool. Hermosura de Villalba, Puerto Rico. El 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 Tengo a Mikey allí. Creo que aquí estamos llegando a gemolino. Y llegamos al gran gemolino. Esto es otro. Voy a la otra parte. Así que puedo tomar fotos del gemolino. Remolino. Vamos. 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 Mira, mira, oh my goodness, mira eso, you see Mikey, what the, what kind of fish is there, what kind of fish is there, look, what kind of fish is there, I don't know I think it's more light What kind of fish is there? No, but what, here, this one is not common, I have never seen it Look, look, look It's a lot of fish, look pero esto no lo habías antes no las puertas es así oíste vamos a ver si lo que sea la supracamente ¿verdad? ¿verdad? y 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 i i y i y 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 de hecho espero que les ha gustado este contenido o sea vaya que hace que hace con nosotros lo podemos bueno bueno muchachos esto es todo por ahora espero que les ha gustado este contenido ya tú sabes lo legramos hasta el puente bien mikey llegamos y como dos horas la clavecilla llegamos nos vemos hasta la próxima recuerde que yo seré sus ojos adiós y 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